¡Suscríbete al canal! 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 No mames pues no es mi internet, te digo que es como, es que el pinche juego si, si agarra un chingo A ver checa, esta bien pinche saturado el juego ahorita, bueno no se, el juego saturó un chingo el internet no se que pedo Yo creo A la verga un chingo de objetivos completados Alerta, fuerzas hostiles entrantes Tenemos hostiles A la verga es que igual te fuiste por otro pinche lado, yo creo por eso se me corto, no te dejes tan bien tanto de mi A verga es otra vez de... Hombre, la verdad esta es metraedora A la verga, de donde llegó un pinche palazo ¿Me bajaron? Eh Si ya me bajaron we Hasta el aire me mata Alerta, fuerzas hostiles entrantes Oh si, 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 si Oh si, 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 si Loot Si, si, si bueno Este carita A ver, por ahí hay gente Andale Perdiendo No hay Ya Buen trabajo agente Que bueno que estabas cerca No te alejes, no te alejes, vente, vay Vayas Sigan él ¿No puedes hablar? ¿Qué? Ah, ya A ver que se te escuchaba No se escuchaba bien cortado No, no se te entiende ¿Dónde a ti, güey? Más o menos, apenas Ah, su Bueno, escuchas por acá Eh, Simón, más o menos A ver, vente, hay que irnos pegaditos Y vuelves por eso Ah, su Está bien, bien Gracias Rezaré por ti A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Mike dijo que estabas por aquí Acá, güey, derecho Acá, güey, vente Perdón Voy Va, 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 va Va, 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 va A ver, que ya está cargando otra vez A ver, un poco de lag, güey Más Más Un poco Un poquito más de lag Más Ah, su Ah Qué tan pinche cortado se Escuchó Xe xe xd xd A la verga Salle! Cargando Si se escucha si no Xe xd xd usi xd xv Ah ya puedo correr los ¿sí? ¡Sí! Si ,si 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 Aaaaah Aquí ya llegamos Aaaaaah La verga Meches Meche el paisaje Simón ¿Así no te... no te tardan en cargar el mapa ahorita? A mi no Es que igual. No, es que entres en tu configuración Ponle que Que aumente la distancia extra De visión Y Las sombras Y las imágenes Que se procesan Eso es en gráficos, ¿no? Ajá A ver, déjame ver Cómo lo tengo Ah, bueno, igual ya sé por qué Como ahorita tengo el ruido En modo ventana Y la tengo en resolución baja No me está dando nada Tirando el shaggy, ¿por qué? ¿Es por eso? También ¿En dónde dices que está lo de Recargar? Ajá, darle distancia extra De transmisión Y todo eso Ah, ya, aquí está Consume más mema Ah, pues sí, no mames Con razón Ajá, porque consume más RAM Y más disco duro Pero pues de eso no hay pedo Ajá, de eso no hay En detalle de objetos Pues bájeselo como un 20% O un 15%, no sé Ajá, se la puse un 100% Ajá, sí A ver si se la voy a bajar el 40% De hecho creo que ya chequé igual Y el juego no me acuerdo Si lo tengo en el pinche disco duro En vez del sólido Creo que lo tienes en el disco duro Porque en el sólido tenías el PUBG, ¿no? No, en el PUBG ya no lo tengo Pero el que tengo es el Warzone ¿El Warzone? Ajá Va, vente, vamos Va, va, va Ya se pone a descargar Emperdiza todo el puto mapa ya No me baten la guía Ahora está saliendo del área segura Ya te apareció que Reinicié El juego Entonces ahorita ya pides descargar Dice que tienes que reiniciar el juego Hasta que reinicies el juego A la verga A la verga No, no Tú que te mueves Simón A la verga A mí me falta mucho Si lo vas a subir estoy Simón, güey Aunque sea con pura muerte Pero no hay pedo Ah, chetrola Es parte de ir avanzando, güey ¿Ya qué? Es parte de crecer, Timmy ¿Eh? Es parte de crecer, Timmy Exacto Ah, pendejo Estamos corriendo Pero no sé a dónde Ah, ya Puedo cargar a mí también Ya me lo pegaste, lorón Ya ves Desde que todavía no te he cargado esto Ah, ya tenía rato No me pasaba Ah Entere, vámonos por acá Sí, sí puedes O, ah No te espero Ah, bueno Todavía me está cargando otra vez Es que me están cargando las gráficas Ya ves Es que por acá anda aclarado Ya, jala Simón Pues es Era la misma situación Yo tampoco había explorado Por eso se la he oído ahorita El pinche internet De que estaba cargando El pinche mapa He visto que eso no sucede No sucede en las de escritorio Simón, pues es que Descarga más en chinga Igual Ah, y aparte recuerda Que están conectadas directamente El pinche modem Pues yo Como cuentan Dar un I7 de octava A la versión Ah Como uno 7 yo creo No No Sí, pero Unos o menos Ajá Te digo que andan como en 8 los Los de noveno Puta madre No, no lo está volviendo 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 A la verga A la verga Sí, sí El de octava generación Es mucha potencia Otra vez estás leyendo El chingo A la verga A la verga X, 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 Z Ah Jueves, jueves, jueves La versión La versión De la versión Se les necesita en el parque En la 23 JTF Sigo, sí Tratado Luego Comunos En el V A la verga Creo que todavía me sigue cargando el mapa Porque no podía avanzar por una parte Ajá, a mí luego Oiga Aquí hay una cosa Pero en él Vamos al piso franco Y a las misiones De la historia Ah, es que no los servidores ¿Eh? Están los servidores Están los servidores Ah, porque en un momento no puedo Y ya me voto del juego No, ¿no es neta? Merga Sí Me voto del juego Pues te digo, está fallado Ah, su boña me dice desconectado Está bien A ver Sí Ah, siempre Tiene poco que lo pague Ah, ya valió el cheto Ya valió el cheto Solo están haciendo mantenimiento De servidores Ya no vamos a poder jugar Hasta mañana Chale, pinche juego Pues, pues Si quieres voy a explorar Pues finaliza el gameplay Voy a explorar Los demás pisos franco No, no, te vas ¿Eh? No, ahorita te vas a sacar a ti también ¿Sí? O sea, lo que ya ganó Sí Va a valer pepino No, lo que te hagas O sea, lo que alcances a hacer Se va a quedar guardado Pero Ahorita ya Están haciendo mantenimiento de servidores Entonces No tienes mucho que hacer ahorita Advertencia Lo vas a sacar ahorita Es que ahorita me empecé a dar cuenta que están así porque Me puse a disparar a lo loco y los disparos no salían O sea, le das a un NPC y no le das O sea, le disparas y no le haces nada A ver, ya no se mueven Estoy diciendo que era mi lab Y era chale No, no era ni tu internet, ni mi lab, ni la tuya Eran los servidores de aquí Sí, chale ¿Ya te sacó? No, güey, aún sigo El piscito es que me aparece desconectado Ya sigo, güey Ah, porque ya me sacó Le voy a avanzar hasta que Ajá, intenta meterte Ah, o sea, ya parece que estás entrando Ah Por acá Porque mi internet Mi internet está en A la verga, me están dis... Ah, puta madre Simón y... El mismo es que nuestro internet está a la par. A la verga. Ah, pues ahí está, entonces no creo que sea en internet. Ajá. A la verga, me están violando por todos lados. A la verga. A ver, ya estoy entrando, a ver qué onda. A la verga. Efe, ya morí. Y los pinches... ¿Eh? ¿Sigues aquí en el grupo, Simón? Ajá, porque me desconectó, sí es cierto. Entonces voy a entrar y ya voy a entrar en tu partida. Simón. ¿Y esos güeyes, tus compañeros te reviven o les vales, Pepino? No, les vales. No, ahí si no te reviven, en el 2 sí te reviven ya. Ay, chale. Vamos a ver si no tardas en rendir para que me salves. Va, va, va. Bueno, si es que me deja entrar. Porque me parecía que había mantenimiento y que del jueves a jueves de hoy, de las 12 y media a las 3, 4 de la mañana de hoy. Chale. Ya morí. Ahora, Banda, creo que me queda más cerca otro punto para el piso franco. Si no, mientras va... Aguanta. Aguanta. Aguanta, espera a que inicie, a que entre a ver si entro, porque si entro puede ir a revivirte. Ya morí, güey. No importa, aunque estés muerto. O sea... Ahorita ya nada más te da la opción de... Ya nada más te da la opción de reaparecer, ¿no? No seas tímido. Pues este... Ya les dieron reaparecer, güey. Ah. Pero aguanta, pues rápido me voy al otro piso franco y ya ahí, este... A ver si apareces ahí. Va, va, va. Y ya empezamos la misión del modo historia. Si, se me dejó entrar otra vez. Ah, la verga, otra vez, pendejo. Pensé que eran aliados. Ah. Ah, pendejo es ese. Es cierto, estoy en mantenimiento. Estoy en mantenimiento, troll, ¿no? ¿Sí? Ah, es a las 12 y media de hoy. Y dura tres horas. A la verga, a la verga, a la verga. A ver si todavía me deja entrar, si no, a ver si no nos bota. A ver si no te bota ahorita en un ratito. Pues ya me apareces aquí, güey. Ah, porque ya entré. Ahorita en lo que me carga aguanta. A la verga. A la verga, ya los puedo matar sin pedos a los enemigos. No, no me va a dejar entrar, troll. Me apareces ahí como... Ah, por... Ah, es que no me va a dejar entrar por el mantenimiento. O sea, sí me deja entrar y todo lo que tú quieres. Pero no me va a dejar entrar a tu partida. Incluso estar en otro servidor. Ah, ya. Ah, porque si me aparece... Si me aparece que hay mantenimiento de servidor ahorita. Este miembro del grupo se desconectó... Ah, ya, ya te desconectó, seman. Ah, ok. Si quieres aguanta, deja nada más encuentro al piso franco y ya mañana le seguimos jugando. Ya hacemos las misiones. Va, va. Ahora aguanta, me está conectando, dice. No sé si me deja entrar. Vamos a ver. No, ya no era. Chale. Pero manda... Era el redor delto y ahorita el check era. Ah, ya, me mandaste por whats. Aguanta, ves que estoy grabando con el cel. Ah, que sí es cierto. Se me hace. Ah, porque ahorita ya está el mantenimiento, dice que desde los doce y media. Nada más te dan un ratito para salir. No, ya no puedo entrar ahorita, pero no. Chale. ¿Y qué hora es? ¿Ya a las doce y media? Doce y media. Ya vas a tener un... A la vez. Te da un ratito... Te da un ratito más para salir del servidor. Si no sales ya te vota. Ah, ya. Oh, sí, sí, sí. No voy a apurar a... Ya no tarda en votarte. Chale. Voy a apurar a llegar al pinche piso franco y ya... Ya le dejo. Va, va. Apúrele, apúrele, apúrele. Simón, Simón. Ara, ara. Ah, ya puedo correr. Oh, sí, 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 sí. Casi llego, Toron, casi llego. 60, 50. Alá, verga, me estoy disparando. Ah, otra vez cargando, maldita sea. Ah, ya, ya soy aquí, ya soy aquí. Ya, 20. Ah, no puedo correr. Chale. Maldita sea. Ah, ya. Que me aparece. Ah, no. Ah, sí, sí, sí. Ah, la verga. No me cargué el pinche mapa. Segura. Ah, la verga. Un pinche bugazo. Lo vas a ver en mi gameplay. Ah, la verga, pinche bugazo. Se me desapareció el techo literal. Y caí. Pero fue como que un atajo. Ah, pues mira, ya. Ya llegué al piso franco. Nada más que me termine de cargar y me diga. Ya llegaste al piso franco. A ver, incluso no puedo que ya me aparezca. Ah, sí, ya. Ya me aparece disponible. Ya que son las misiones. Es una. Ah, ya me aparece toda hasta la chingada. Aquí queda una misión cerquita y de eso ya vamos por otras dos y otro piso franco. Va, 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 trolo. Sí. Complutada, completada. Oh, sí, 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 sí. Pues ya, voy a terminar el video. El video. El video. Déjame apagar el micro. XD. Bueno, quieres decir adiós. Pero sabes que me sigo escuchando, ¿verdad? De fondo. Aunque tú apagues el micro. Sabes que te puedo silenciar también. Ah. Palabras de despedida. Qué gay eres, trolo. Esas son mis palabras de despedida aquí. Pues no te silenciado, güey. Va. Pues ya lo saben todos. Deja, voy a despedir. Va, va, va. Va, pues listo, chicos. Esto sería todo por este video. No olviden dejarse like para... Si les gustó el video. Ni comentar este... Bueno, ni olviden comentar este... Opiniones, sugerencias, recomendaciones y demás. Ya no sé qué chingados dejé. Y pues sí. No olviden suscribirse para más gameplays. Revisión, unboxing, tutoriales y demás videos que subo al canal. Pues yo soy Ferroc. Y... Bueno, ya... Por lo menos el día de hoy voy a dejar de los gameplays. Ya esos son videos que estoy grabando. Y que pues después voy a ir subiendo... Bueno, editando y programando para que se suban al canal. Cada lunes. Como pues era... Bueno, como se supone que es normalmente. Que a veces me tomo mis descansitos. Y pues este... Ya. Eso sería todo. Nada así. Yo soy Ferroc. Que nos vemos en el siguiente video. Y chao.